La olla está muy caliente, ya dio su último hervor La olla está muy caliente, ya dio su último hervor Mañana antes que amanezca, este enjale ya salió Soy cristalero compita y de nada me asusto yo En mi lindo California, un compita me invitó Me dijo menearle a la olla, el viento toreaba yo Allí aprendí el oficio, del que ahora me mantengo yo Antes dormí en un cadre, sin cobijas y sin colchón Con ropa vieja y guaraches, así la pasaba yo Ahora me ha tocado suerte, la gente me dice patrón Y hay que trabajar con paz, que no hay de otra Yo oigo corridos pesados, porque lo grueso ando yo Y quiero que cuando me muera, a mí me lleven al panteón Con pura música brava, arriba de un camionetón Quiero un gallo muy fino, amarrado de mi cruz Para que siga cantando, cuando yo esté en mi cajón Que vida solo es una, por eso la disfruto yo A las fiestas de mi pueblo, cada año visito yo Con mis amigos y la banda, y billetes de montón En puro trocón del año, siempre verán al señor En puro trocón del año, siempre verán al panteón Gracias por ver el video